Y para terminar el show tendremos un debut, un semidebut, porque ya he visto varias veces en directo no pensabas. Tendremos acá el cantador y compositor, Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Tendremos acá el cantador, Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Tendremos acá el cantador, Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Tendremos acá el cantador, Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Martino Chicao, Rob Tom, que nos dedicará con dos temas nuevos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.